Canta el corazón Canta el corazón El amor de mis amores ya está aquí He guardado en cada cantar Que sembraste en cada beso que te di Con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos Y con la lluvia nos volaba tus ancianos años Y con el tiempo yo sabía que algún día Morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Te lo dije de frente Te lo dije de frente Hey, hey, hey Sin mis besos no puedes Empezar otra mañana Y sacarme de vida y de tu mente Te lo dije de frente Te lo dije de frente Canta el corazón Canta el corazón Y con la lluvia nos volaba tus ancianos Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos Y con la lluvia nos volaba tus ancianos Y con la lluvia nos volaba tus ancianos Y con la lluvia nos volaba tus ancianos Y con el tiempo yo sabía que algún día Morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Con el tiempo yo sabía que algún día Te lo dije de frente No, 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 no. No, 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 no.